Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día al canal, el primer volumen de este estilo. Os dije que hoy iba a elegir entre esos comentarios que me habíais dado ideas para ponerle nombre a esta nueva sección, que ya sabéis que es una sección que vamos a hacer entre vosotras y yo. Esto va a ser todo así como una gran familia. Bueno, pues os comenté que quería un nombre, que me diréis ideas, porque lo iba a escoger una de las suscriptoras. Y como veis por el titulillo, pues ya tenemos ese título elegido. Que por cierto, desde aquí, un besito Giovanna, guapísima, te dejo por aquí tu nombre en pantalla, porque os dije que iba a nombrar a la persona que me diera la idea. Y bueno, tengo que decir, antes de nada, que muchísimas gracias porque habéis participado. Muchísima gente para elegir el nombre, habéis puesto muchísimas ideas. Sois increíbles, la verdad no sabía que iba a tener tanto movimiento ese vídeo. En cuanto leí ese comentario, esa idea, me encantó. Enseguida vi, dije esto, me gusta. Y la verdad que sintetiza bastante lo que yo quiero hacer con esa sección. Que al fin y al cabo es una sección que, bueno, lo vamos a hacer entre todas. Va a haber rondas y vídeos en los que habrá preguntas que vosotras me hagáis a mí. Sobre moda, asesoría de imagen, consejos, equis. Empezar con las prendas que favorecen o que dan más volumen. Vamos a dividirlo, como sabéis, en prendas para pechos pequeños, que quieran aparentar más pecho. Y prendas para que las chicas que tengan el pecho grande quieran aparentar menos volumen. Así que vamos a empezar por las chicas con pecho pequeño. Qué prendas tienen que llevar, qué cosas deben ponerse para que la zona del pecho aumente visualmente. Vamos allá con los estilos de escote. Bueno, los escotes que favorecen mucho a las chicas de pecho pequeño que quieran tener visualmente más volumen son los escotes en V. Que no tienen por qué ser tampoco muy bajos. Simplemente con que sean, pues por ejemplo, a esta altura ya valdría hacer un pecho muy bonito. Es una forma de escote. A mí personalmente me gusta mucho. También se puede dar bastante volumen con un cuello tipo halter, que son los que tienen los hombros descubiertos y llegan hasta aquí. Os iré poniendo de todas formas imágenes para que os sea bastante más fácil de ver gracias al soporte gráfico. Todo lo que tenga volantes, todo lo que tenga volumen, ya sea a lo mejor pues flecos, tejidos superpuestos, todo lo que tenga que ver con el movimiento. Toda esta zona da muchísimo volumen y sobre todo que a la hora de a lo mejor por probarte un bikini, por ejemplo, pruébate uno que no tenga nada de esto y luego otro que tenga flecos o que tenga mucho volumen por aquí o lo que sea. Y vais a ver la diferencia abismal tanto en bikinis como en blusas como lo que sea. Camisetas, lo que sea. También una cosa que se lleva ahora mucho son las camisetas con mensaje. Las camisetas con mensaje estas que tienen letras, aprovechar que la zona de las letras esté en el pecho porque se va a ver en la zona de las letras bastante más que el resto de la camiseta y si está en la zona del pecho vais a ver que el volumen del pecho visualmente agranda esa zona, esas letras, porque como que juega un poco con las formas y tal y la verdad que esas camisetas van bastante bien para esta función. Vamos allá con los estampados. Los estampados que más volumen dan son los floreados, los que tienen cosas florales y los geométricos. Son estampados por antonomasia, vamos, súper divinos para este estilo de asesoría de imagen, más o menos por decirlo así. Y es que una chica, si quiere aparentar más pecho, estos estilos de estampado vienen genial. No tanto los tejidos o las prendas lisas, porque las prendas lisas restan volumen, en cambio las cosas estampadas o con mucho estilo de dibujitos y tal nos dan volumen. Así que es lo único que tenéis que tener cuidado, darle un poco más de gracia y de vida a las cosas que os pongáis, que tengan estampados, los que sean, ya sea esto mismo que es de cuadros, ya sea algo que sea de flores, las rayas horizontales dan muchísimo volumen y si podemos aprovechar la zona del escote para solo darle protagonismo al estampado en esta zona o por ejemplo toda la parte de aquí de un estampado y luego las mangas lisas, pues también juega bastante el rollo ese de combinar, ¿no? Como se lleva ahora muchas cosas con un estampado por aquí y luego las manguitas lisas. Eso la verdad que vais a ver el resultado, hacer la prueba delante de un espejo y la verdad que hay bastante diferencia. Bueno, vamos allá con las cosas voluminosas, aparte de, como os decía, blusas, vestidos, gasas, todo lo que caiga aquí tenga vuelo, como flecos y tal, que además se lleva bastante ahora. Son las cosas que tengan botones, ¿vale? Blusas, incluso camisetas, chaquetas, lo que sea, que tengan botones, me refiero a bolsillos, que me he expresado mal. Esta blusa, por ejemplo, es de Primark, tiene un bolsillito aquí, pero no se percibe bastante, se camufla bastante con la camisa, pero si es de otro color o si tiene un botón que se ve mucho o que se percibe que hay, que estén obviamente en las dos zonas, ¿vale? Cerca del pecho, que tenga el botón una zona un poquito visible, ¿vale? Que resalte y si pueden ser en los dos lados, para que sea parejo, mejor, ¿vale? Todo lo que sea darle gracia a esta zona, aplicándole volumen, pues mejor, ¿vale? Todo lo que sea apliques en esta zona, da volumen al asunto. También da bastante volumen los collares a la altura del pecho, que tengan, que sean muy voluminosos, ¿vale? Como a esta altura, no tanto los estilo babero, que son más altos, sino los que sean a la altura, ¿vale? De por aquí, que caigan hacia el pecho. Que sean maxi collares, que sean hermosos. Bueno, si lo tiene todo la prenda que os pongáis, si tiene estampado, si tiene forma de pico, si os ponéis un maxi collar, si tiene algún botón o algún fleco y tal, pues vamos, vais a tener que tener cuidado, porque vais a dar a alguien un tetazo en la cara, que tengan el pecho grande, que quieran aparentar menos pecho, porque hay muchas chicas que tienen muchos problemas a la hora de vestir, porque tienen el pecho muy grande, nunca estamos a gusto, como veis, si no es por mucho, es por poco, si es por poco, es por mucho. Así que vamos allá con los consejos que os voy a dar a vosotras. Es interesante este consejo que os voy a dar, que no mucha gente lo pone en práctica cuando recurre a mí, y realmente es un consejo bastante fácil, que no tienes que comprarte nada, simplemente con lo que tengas en casa, y saber cómo utilizarlo. Y consiste en equilibrar la parte de abajo con la parte de arriba. Es decir, si tenéis la parte del pecho muy abultada, vale, tenéis mucho volumen aquí, lo ideal para contrastar, para que no haya tanta diferencia visualmente, es darle protagonismo a la parte de abajo, vale, a lo que sería pues faldas, pantalones y demás. Utilizaremos en la parte de abajo faldas con vuelo, pantalones que no sean pitillo, los pitillos no nos van a favorecer absolutamente nada, porque va a hacer todavía el efecto contrario, va a hacer que tengamos mucho volumen en la parte superior y poquito volumen en la parte de abajo. Entonces hay que contrarrestar un poquito. En la parte de abajo pues mucho vuelo, mucho swing, vale, mucho faldas con vuelos que son ideales, de estas que se llevan ahora un poco por debajo de la rodilla, así años 50, favorecen mucho, y a cualquier cuerpo básicamente le sientan bien, porque son muy sueltas, no marcan nada, son cómodas, estilizan con un tacón y la verdad que son un apaño bastante bueno, y ahora están por todos lados, están muy de moda. Entonces hay que equilibrar un poco la zona de arriba con la parte de abajo. También el que es santísimo es no, por el contrario, las chicas con poco pecho recurrirían a estampados, las que tienen mucho pecho no, estampados fuera. Obviamente, todo lo contrario, zonas de arriba con colores lisos, los que queráis, y la parte de abajo todo lo contrario, con mucho protagonismo, vale, mucho floreado, mucho estampado, muchos topitos lunares, formas geométricas, lo que queráis, vale, y de pantalones pues lo mismo, lo que sea. Y cuidadito con el pecho, porque todo lo que sea, como comentábamos hace un rato, escotes en V, escote tipo halter, escote redondos hasta aquí, todo eso nos va a dar bastante más volumen, así que eso también hay que tener cuidado, también mucho cuidado con las rayas horizontales, si vamos a por rayas mejor que sean verticales y finitas, cuanto más finito menos volumen nos va a hacer. O que también es muy interesante que a la hora de elegir vestidos o camisetas y demás, ahora que llega el tiempo bueno, no, 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 los tirantes finos prohibidos, porque nos van a hacer mayor volumen, vale, todo lo que sea finito nos va a dar más volumen en la zona del pecho. Pues vamos a recurrir a tirantes muy gruesos, que no tengan nada de pedrería, no tengan ningún estampado ni nada, todo liso, para que sea un elemento más, no le demos protagonismo, y luego vais a ver, a hacer la prueba. Ya sabéis, todo lo que sean tirantes gruesos, a por ellos, y todo lo que sean tirantes finos, no. No vamos a ir a por los maxicollares, no vamos a ir dándole protagonismo a la zona donde empieza el pecho, no, todo lo contrario. Vamos a subir ahora sí los collares a esta altura, tipo, bueno, esto es una gargantilla que llevo, pero bueno, si fuera un collar, que no sean demasiado vistosos, que no sean demasiado llamativos, que sean de esta altura, si son tipo babero, que sean, babero, básicamente, que no sean bajos, porque si no, las miradas van a ir a donde van a ir. Y, sobre todo, que no tengan mucho protagonismo, porque toda esta zona, evidentemente, cuanto más protagonismo le demos, pues más importante va a ser, y más la gente va a ir a nuestras miradas, van a ir... Entonces, cuanto más recarguemos esta zona, más volumen vamos a tener, y también si subimos esta zona, ponemos el collar a esta altura, vamos a tener menos volumen, y además es que esto enseguida lo vais a ver. Bueno, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado, espero de verdad haberos ayudado, porque, sinceramente, esto es un tema que muchas chicas recurren a mí para preguntarme, o que yo les aconseje o lo que sea, y realmente es un tema muy peleagudo, porque hay muchas chicas que lo pasan muy mal, tanto si tienen mucho como si tienen poco, hay que tratar este tema con cuidado, y si yo os he podido ayudar, aunque sea un poquito, pues yo ya me siento muy contenta, y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarme, os espero siempre por aquí, os contesto siempre, ya sabéis, aquí tenéis los comentarios, bueno, aquí si me veis es en una tablet, y os espero también en Instagram, como siempre os dejo mi Instagram en la cajita de información, y aquí en pantalla, por lo que queráis, también mi correo, y bueno, todo, aquí tenéis todo, aquí tenéis ahora mis coloretes para lo que queráis, os mando un besito súper grande, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.